Enseñorada floresta, enseñorada floresta, yo estoy en fiesta, enseñorada floresta, yo estoy en fiesta, en tracendo a tu amor, en tracendo a tu amor, enseñorada floresta, yo estoy en fiesta, enseñorada floresta, en tracendo a tu amor, en tracendo a tu amor, en tracendo a tu amor, en te quiero toda pura. ¡Gracias! Ay a huásca y tribus, cura cura kaini, si amoriririri, nay, 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 enseñando el camanito, si amoririri, El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo